El secreto de valiente cameraman ha sido revelado El día de hoy te hablaré y te explicaré todos los secretos relacionados al valiente cameraman que quizás no te habías dado cuenta En los últimos episodios este hombre cámara se ha ganado el cariño y admiración de muchos de nosotros debido a su gran valentía y poder Pero lo que no muchos saben es que este sujeto en realidad ha aparecido desde los primeros episodios de Skibber y Toilet y no nos habíamos dado cuenta En este video te mostraré todos los episodios en que el valiente cameraman ha aparecido y que cosas nomás ha hecho a lo largo de su trayectoria En realidad es tan valiente como dicen y cual es su oscuro pasado Si quieres saber sobre todo esto y más quédate hasta el final del video No sin antes 5000 likes Entonces suscribirse y activar la campanita si quieres más videos de secretos y curiosidades de Skibber y Toilet Pero antes de comenzar quiero recomendarte el mapa de Only Up Grappler de Fortnite De seguro habrás visto que está de moda el juego de Only Up Y el equipo de Love Knight acaba de crear este mismo mapa pero en Fortnite Este mapa es un Only Up pero con la mecánica del lanzaventosas Con el cual tendrás 8 secciones que deberás usarla obligatoriamente para poder avanzar Cada nivel tiene una dificultad diferente y muy competitiva Llegar al final será todo un desafío Terminando para poder estar entre los mejores jugadores Y hazlo en el menor tiempo posible El código te lo dejaré aquí arriba y en la descripción Gracias a Love Knight por patrocinar este video El valiente cameraman ha sido encontrado En los últimos días hemos visto como se ha elevado el protagonismo de este gran personaje Debido a su enorme valentía y coraje Este valiente cameraman ha inspirado a muchos Ya que siempre está dispuesto a sacrificar su vida Con tal de salvar a la de sus compañeros hombres cámara Y generalmente lo vemos armado con sus dos destapacaños Los cuales le permiten acabar con una gran cantidad de esquibre y toilets él solo Así como hemos visto en los últimos episodios Pero lo que poca gente sabía es que este hombre cámara En realidad ha aparecido desde hace muchos episodios atrás Desde los inicios y no nos habíamos dado cuenta Y luego de una exhaustiva búsqueda y de haberme visto de nuevo todos los episodios He encontrado cada episodio en el que aparece valiente cameraman Y eso te mostraré ahora mismo Empezaremos identificando exactamente cuáles son las características físicas Que distinguen a este gran personaje Y esto lo logramos gracias al episodio 52 En el que vimos al valiente cameraman muy de cerca Si pausamos el episodio en esta parte Justo cuando está pateando el esquibre y toilet Podemos observar como este cameraman tiene debajo de su cámara Una especie de flash o de luz Tiene el típico saco negro que tienen todos los cameraman Pero a diferencia de la mayoría El traje que usa por dentro es de color gris oscuro Mientras que su camisa que tiene internamente es de color negro Podemos darnos cuenta que usa unos guantes negros Y la manga que se logra ver saliendo del saco También es de gris oscuro al igual que el resto de su traje Esto será clave para identificar al valiente cameraman en el resto de episodios Ya que hay algunos en los que solo se logra ver las manos del cameraman que está grabando Y también si pausamos en el momento en que voltea a ver a la camera woman Podemos ver que tiene una especie de cuadradito a un lado de su cámara Con unos stickers color amarillo Además de utilizar sus míticos dos destapacaños Muy bien con eso en cuenta te mostraré cada episodio en el que ha aparecido este valiente cameraman Si recordamos el episodio 9 de Skiver y Toilet De fondo logramos ver a un cameraman que concuerda más o menos con las descripciones del valiente cameraman Aunque aquí el traje se le ve como gris claro Pero bueno esto podría deberse a como le pega la luz del sol y al ángulo de la grabación Entonces podríamos decir que este cameraman que está escapando bailando Es el valiente cameraman La respuesta es que no Ya que hay un detalle clave que logramos apreciar de aquí Que descarta a este sujeto Y es algo que quizás no nos hemos dado cuenta sin prevista Y es que este cameraman está escapando Mientras que siempre que hemos visto al valiente cameraman Él no escapa de la batalla Sino que al contrario se dirige a toda marcha hacia ella El valiente cameraman siempre está Por lo cual este cameraman no puede ser el valiente cameraman Ya que aquí no se lo ve muy valiente que digamos Debido a que está huyendo de unos pequeños Skiver y Toilets Y el valiente fácilmente hubiera acabado con todos ellos en un pestañear Entonces este queda descartado Por lo cual la primera verdadera aparición del valiente cameraman Fue en el episodio 32 Ya que si le hacemos zoom al inicio Podemos ver a un hombre cámara Que está acabando con un Skiver y Toilet Usando un destapacaños Es la primera vez que vemos a un cameraman Utilizar este destapacaños para acabar con un Skiver y Toilet Lo que nos podría confirmar que ese es el valiente cameraman Pero debido a que está muy lejos no se lo logra apreciar exactamente Pero si vemos que todo su traje es color oscuro Y no tiene nada de blanco Así que si podría ser él Pero sigamos viendo este video Para ver como se comporta este sujeto Y si de verdad es valiente Observamos que mientras estaba matando a ese Skiver Empezó a llegar un Skiver y Toilet militar Lo cual provocó que todos sus cameraman que estuvieran por allí Huyeran corriendo del lugar Sin embargo si nos fijamos exactamente En qué pasó con el valiente cameraman Podemos ver que un gigante cameraman Lo tiró hacia un lado De un solo manotón Lo empujó y lo dejó inconsciente en el suelo Es decir el valiente cameraman no escapó Sino que mientras él estaba acabando con ese Skiver Fue golpeado por un compañero suyo Lo más probable es que si esto no hubiera pasado El valiente cameraman hubiera ido a enfrentarse de cabeza Contra el Skiver y Toilet gigante Pero debido a que lo dejaron inconsciente Es que no pudo hacerlo Por lo cual yo diría que esta si es la primera aparición Del valiente cameraman Si te está pareciendo épico este video Te reto ahora mismo a darle like al video Y suscríbete y activa la campanita Para ser de los primeros en descubrir Todos sus nuevos secretos y teorías de Skiver y Toilet La siguiente ocasión en que vemos a un cameraman Utilizando un destapacaños Es en el episodio 39 Vimos como acababa fácilmente Con todos los Skivers que se le acercaban Luchaba como si fuera el mismísimo John Wick Pero fue salvado por un hombre televisor Sin embargo si observamos exactamente A pesar que su forma de pelear concuerda Con el valiente cameraman No es el mismo Ya que en esta parte podemos ver Como las mangas de su mano son de color blanco Y si recordamos el valiente cameraman Su traje en realidad es de color gris oscuro Por lo cual a pesar de que este sujeto es muy fuerte Y también utiliza destapacaños No es el valiente cameraman que conocemos Si se trata de otro más Pero igual no descarta lo pro y giga chat Que es este sujeto Incluso en el episodio 40 Vemos a otro cameraman Que también agarra un destapacaños Pero me parece que no es el mismo que el anterior Ya que ocurren estos episodios casi que al mismo tiempo Y está en otro lado de la ciudad Además pareciera que este cameraman Recién conoce a los hombres televisores cuando llega Como si fuera la primera vez que los ve Entonces este cameraman No es el mismo del episodio anterior Y tampoco es el mismo que el valiente cameraman Debido a que cuando agarra el destapacaños Se logra ver también que tiene una manga de color blanco En resumen En el del episodio 39 y 40 No es el mismo valiente cameraman Si no hasta el episodio 43 El que vemos al valiente cameraman Sentado encima de un inodoro Que seguramente acaba de derrotar hace pocos instantes Logramos ver que hasta tiene su destapacaños a un lado Y todo su traje encaja perfectamente a como es él Aquí en lugar de estar luchando Se encuentra sentado al lado de sus compañeros Debido a que los TV Man les han dicho que no se preocupen Que ellos se encargarán de los Skibri Toilets Y supongo que precisamente por esto Es que es el único cameraman que está de brazos cruzados Debido a que no le gusta la idea de estar esperando Y él prefiere con sus propias manos y destapacaños Acabar con los Skibri Toilets Y luego de que los TV Man no pudieran lastimar a los Skibri Si decidieran escapar El valiente cameraman se levantó de un brinco Se equipó con su arma de destapacaños Y estaba listo para batallar contra esos Skibri A diferencia del resto de cameraman que corrían en dirección contraria Desde aquí ya logramos apreciar el nivel de valentía de este sujeto Y su siguiente aparición Que quizás muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta Fue en el episodio 45 Es de entender que no lo hayamos visto Ya que todos andábamos concentrados En la batalla entre el titán televisor versus el parlante Sin embargo mientras esto ocurría El valiente cameraman era aquel cámara Que estaba agachado en la esquina de esta casa Algunos podrán pensar que este no es el valiente cameraman Porque en lugar de estar luchando Está escondido en esta esquina Pero en realidad es que no Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser tonto Tampoco va a ir a luchar contra esos titanes que están detrás Matándose entre ellos Está escondido esperando el momento oportuno para salir a luchar E incluso tiene a un lado sus destapacaños Y todo su traje es exactamente igual al valiente cámara Por lo cual si es él Y es tan valiente que no le importa estar ahí al pie de la batalla Entre dos titanes Cualquier otro hombre cámara normal ya hubiera salido corriendo al instante Pero él se quedó ahí en todo momento al pie de la batalla esperando El momento en que lo necesitara el titán televisor Y luego lo vimos aparecer en el episodio 48 En el que al fin tuvo más protagonismo Es la primera vez en que muchos de nosotros nos dimos cuenta de su existencia Ya que pasó de ser un personaje secundario de fondo A ser el sujeto más valiente y épico de toda la serie Pues aquí vimos como él solo se enfrentó a 5 Skibri Toilets Equipado únicamente de sus dos destapacaños Y los venció en pocos segundos En lo que demoró al científico cameraman en vencer a un Skibri Toilet y a un parásito El valiente cameraman ya había derrotado a 5 Skibri Toilets E incluso en esta parte podíamos ver Como dos inodoros tenían clavados los destapacaños Ya que así venció a esos sujetos Y de repente apareció el Skibri Toilet de Sierra Circular Y muchos creíamos que lo habían matado Sin embargo el valiente cameraman se había alcanzado a agachar justo a tiempo Para no ser cortado por la sierra A diferencia del cameraman científico que estaba grabando que pareciera que si lo cortaron Luego de esto vimos al valiente cameraman en el episodio 50 En el cual muchos más lo conocimos Y se ganó nuestra admiración y respeto Porque estaba decidido a él solo enfrentarse a todos esos Skibri Toilets gigantes Y dar su vida por salvar a sus compañeros Sin embargo el titán cámara llegó y se encargó de ellos Y lo dejó sin poder pelear a este valiente cameraman Y fue por esto mismo que el titán cámara agarró al valiente y solo llevó en su bolsillo Ya que luego vimos en el episodio 51 como lo sacó Y lo dejó encima de un edificio para que lo acompañara Y lo ayudara a luchar contra los Skibri Toilets Es decir el valiente cameraman es tan fuerte Que el propio titán cámara lo respeta Y le pide su ayuda en la batalla Por esto es que lo ha traído hasta aquí Y ya luego en el episodio 52 Lo vimos al valiente en su máximo esplendor Como acababa de derrotar a un Skibri volador Y luego brincó con su nuevo propulsor Hasta el Skibri que nos iba a atacar Lo venció fácilmente con su destapacaños Y luego estaba decidido a enfrentarse a los otros Skibri Toilets Que eran muchos los que se acercaban Pero la camera woman fue la que lo detuvo Ya que venció a los demás fácilmente Por lo cual otra vez lo dejaron en pausa al valiente cameraman Y no pudo luchar Pero a pesar de esto agradeció a la camera woman Porque eres muy humilde además de valiente Y con esto te he mostrado que el valiente cameraman En realidad si ha aparecido desde el inicio de la serie Hace muchos episodios atrás ya lo habíamos visto Pero no nos habíamos dado cuenta Y su primera aparición fue en el episodio 32 Hasta ahora ha aparecido un total de 7 veces en la serie Y es seguro que lo veremos en muchos más episodios Ya que es un gran personaje muy fuerte y valiente Y de seguro será pieza clave para vencer en la guerra Contra los Skibri Toilets Con este video hemos repasado mejor Toda la historia del valiente cameraman Él luchaba con sus destapacaños Venciendo a un Skibri Toilet Y fue tirado al suelo por un gigante cameraman Que hizo que quedara inconsciente en el suelo Luego de un tiempo despertó Y quería empezar a luchar Pero Steve y man no le dejaban Hasta que se retiraron Y el valiente pudo regresar a la batalla Luego vio de frente Como los titanes luchaban al lado suyo Y luego el mismo derrotó a 5 Skibri Toilet Solo con su destapacaño Vimos como estaba dispuesto a dar su vida Por enfrentarse a esos Skibri Toilets gigantes Para después el titán cameraman Llevarlo consigo a la batalla Para que lo ayude Y finalmente verlo vencer A varios Skibri Toilets poderosos Equipado con sus destapacaños Sin duda alguna Este valiente cameraman Es tremendo Llega a Chad Y será pieza clave Para vencer De una vez por todas A los malvados Skibri Toilets Te invito a darle like ahora mismo Y suscríbete y activa la campanita Para ser siempre de los primeros En enterarte y entender Toda la historia de esta gran serie Yo soy JuelkinsAxeno15 Nos vemos en un próximo video de Chabalardos Un saludo a todos Y adiós Chabalardos Gracias por ver el video.